Los científicos estudian el impacto que tienen las tormentas eléctricas severas en las crecidas repentinas de los ríos, lo que afecta a las comunidades cercanas. En este episodio de la serie del Explorador de NCAR, platicamos con el Dr. Carlos Marcelo García, de la Universidad Nacional de Córdoba, para conocer los aspectos de hidrología de la campaña de campo relámpago, los estudios científicos que continúan realizándose en Argentina, y la ciencia ciudadana y esfuerzo comunitario denominado Proyecto Mateo. Acompáñanos para aprender más.